¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo McLaren 600 LT Spider Segestria Vorealis by MCO y como dice aquí el título, llamativo y exclusivo. Bueno, el exclusivo departamento MCO de la marca británica con domicilio en Walk-In vuelve a hacer noticia con la creación de una edición especial inspirada nada más y nada menos que en una araña y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, todas las unidades que la compañía McLaren ha puesto a disposición del mercado estadounidense de su modelo 600 LT Spider ya fueron todas vendidas, de manera que todo aquel que esté interesado por el descapotable británico va a tener que esperar porque esa demora apenas tardó ya que el fabricante de automóviles con domicilio en Walk-In ha anunciado el desembarco de otras 12 unidades aunque en esta ocasión se trata de una docena de exclusivos ejemplares firmados por su división MCO. Bueno, está bajo el nombre de McLaren 600 LT Spider Segestria Vorealis bueno, con esto se esconde una serie de ejemplares bastante singulares que que se caracteriza por lucir una decoración única inspirada en un arácnido venenoso conocido como Segestria Florentina. Como tal, el deportivo inglés adopta los colmillos verdes de la araña y lo refleja en franjas gemelas Napier Green bueno, no quiero conocer esta araña porque de seguro que debe ser grande, peluda y fea porque yo le tengo miedo a la araña, pero bueno, como sea que atraviesan el automóvil desde la parte frontal hasta los tubos de escape situados en lo que es la parte trasera mientras tanto, la carrocería se viste de negro Vorealis Black MCO Definit con una serie de matrices verdes y púrpuras en función del ángulo de la luz bueno otro detalle exterior incluyen las pinzas de freno en el mismo tono verde de las citadas franjas unas llantas negras de 10 radios y una serie de grafimos inspirados en una tela de araña los espejos retrovisores, tanto en los espejos retrovisores como en el alerón trasero spoiler sin olvidarse los asentos verdes, los parachoques, los faldones laterales y el difusor trasero bueno, el paquete MCO Club Sport también es parte del conjunto con unos asientos deportivos ligeros en fibra carbono tornillos para las llantas fabricadas con titanio guardabarros delanteros en carbono brillante y un habitáculo con diferentes adornos con este mismo material bueno, si se sigue el interior, el 600LT Spyder Segestria Vorealis viene con costuras y cinturones de color verde brillante para unos asientos que no solo están tapizados en alcántara sino que también lo tienen con un bordado único en los reposacabezas bueno, también se encuentra un volante específico con una marca a las 12 en punto un sistema de audio Bowers y Wilkins de 12 altavoces, telemetría para los circuitos de carreras cámara de visión trasera y sensores de aparcamiento, así como una alarma volumétrica mejorada bueno, en la parte mecánica no se encuentra ninguna novedad de manera que esta araña británica sigue recurriendo al profulsor biturbo tipo V8 de 3,8 litros que desarrolla una potencia que tiene una potencia de 600 caballos y como par máximo tiene 620 Nm bueno, toda esa energía es enviada al tren posterior a través de una caja de transmisión de tipo automática de doble embriague y 7 marchas bueno, que le permite a este deportivo alcanzar los 100 km por hora en apenas 2,9 segundos y una velocidad máxima de 324 km por hora y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao